Música Hola tu miente, acabo de salir hace un rato el trailer de X-Men Dark Finish Te vamos a hacer una video reaccion que estaba programada para el dia de ayer Pero como los de Fox se pusieron a decir Trailer Tonight, Trailer Tonight Yo me quedé toda la media esperando y no salio nada No peleemos mas, ya vamos a ver el práctico Listo Puso el trailer Chingue su madre Vamos a la joven transa Spark Marbel Gage este homosexual en el Charging Tech Ay maica Ella mató a los papás Que malena Ah, que malena Ah, que malena Ah, que malena Oh Es muy fácil, eso lo voy a poner en el trailer filtrado ¡Uff! 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 ¡El Rey! ¡Uff! ¡El Rey! ¡Uff! 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 ¡Qué gorro de la...! ¡¿Qué?! ¡Yo no sé qué pasó aquí! ¡Jejeje! ¡Esta película es sólo intriga, 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 intriga! ¡Ay dios mío! ¡Salsa Stark se ve! ¡Viva! ¡Una chimbarria! ¡Ida a pedir consejos a Magneto! ¡Permiso a Magneto! ¿Para qué? ¡Fue culpa de Charles! ¡Ay dios mío! ¡Uff! Bueno, esperamos que venga rápido el 2019 y que la película no se atrase más, no se retrase más porque el bueno decidió estrenar este año y la pasaron para el próximo año entonces pues... esperemos que todo siga su curso que no se pare nada que no se atrase nada y pues siga su curso ¿Listo? Entonces sin más esta fue la reacción espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!